un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula tres preguntas que debe hacerse todo escritor creo que el hacerse buenas preguntas es uno de los elementos claves para tener éxito en la vida a continuación te voy a hablar de tres preguntas que tú debes hacerte y que son muy importantes si quieres tener éxito y llegar a muchísimos lectores pregunta número uno quién eres es decir qué tipo de escritor deseas ser quieres ser un escritor de la crítica quieres ser un escritor del público quieres ser un escritor que llegue a millones de personas quieres ser un escritor que simplemente escriba para una élite qué tipo de escritor deseas ser quieres ser un escritor de género es decir solamente voy a escribir sobre ciencia ficción y quiero ser un escritor de ciencia ficción o solamente quiero escribir sobre novela romántica y quiero ser un escritor de novela romántica es muy importante que tú te preguntes qué quieres ser no yo quiero serlo todo yo quiero escribir novela quiero escribir teatro quiero escribir ciencia ficción quiero escribir no sé qué quiero escribir esto lo otro quiero escribir libros para niños hoy escribo un libro para niños hoy escribo tal eso es muy complicado solamente autores que tienen una marca personal inmensa muy poderosa pueden permitirse escribir de cosas muy distintas si tú eres gabriel garcía márquez pues tú puedes escribir lo que quieras porque eres gabriel garcía márquez y has ganado el premio nobel de literatura pero es muy importante que un escritor sobre todo un escritor que está empezando se especialice en un nicho se especialice en un género en el cual se sienta cómodo tienes que preguntarte quién quieres ser como escritor si quieres llegar a un público masivo yo quiero ser escritor de autoayuda quiero ser escritor de poesía quiero ser escritor de lo que sea tienes que plantearte dónde quieres llegar y sobre todo con qué tipo de literatura o con qué tipo de proyecto te sientes cómodo número 2 muy importante quién es tu lector no me mi lector es todo el mundo mi lector son hombres y mujeres y niños de 5 años a 90 eso no sirve necesitas tener un avatar de lector ideal incluso hay gente le pone nombre a sus avatares necesita sentarte pensar y planificar y decir a ver mi lector cuántos años tiene mi lector ideal porque luego evidentemente igual te puede leer cualquier persona tu lector ideal la mayoría de las personas que se pueden interesar por tu libro como son por ejemplo yo escribo literatura de ciencia ficción hay más hombres que mujeres seguramente hay gente interesada en el mundo de la ciencia gente del mundo de las humanidades hay menos que gente interesada en el mundo de la técnica o escribo novela romántica escribo para mujeres que no tienen pareja o que tienen pareja de 25 a 35 años porque mis protagonistas son chicas jóvenes universitarias o que están empezando a trabajar y que son personas más jóvenes etcétera etcétera cuál es tu audiencia y luego cuando tú tengas clara quién es tu audiencia sabrás que desea consumir tu audiencia tú no puedes crear una estrategia de contenidos no puedes crear una estrategia de marketing eficaz si no sabes a quién estás vendiendo yo vendo a todos no no tu público ideal es un público muy concreto siéntate y escribe una lista de las 10 características que tiene tu lector ideal número tres muy importante también cuáles son tus objetivos no yo quiero vender millones de libros vale tú quieres vender millones de libros pero como va cómo vas a hacerlo cómo vas a hacerlo tienes que pensar a ver yo quiero vender a mi familia y a mis amigos yo voy a sacar un libro porque me apetece no tengo ningún tipo de pretensión de hacer nada con este proyecto y solamente voy a hacer una presentación necesito 50 o 60 libros los venderé a mis amigos familiares y conocidos y ya está ese es un objetivo otro objetivo es quiero ser famoso quiero vender millones de libros quiero ser como la autora de harry potter vale quiero ser ken follet el nuevo ken follet en español eso es un objetivo pero tiene que ser un objetivo claro y tus acciones tienen que estar decididas a ese objetivo tú no puedes decir quiero vender millones de libros y invertir cero euros en publicidad no crear contenido no tener una web y no tener ni un libro de calidad la inversión va antes que los beneficios para tú tener éxito en tu carrera con escritor necesitas invertir un dinero o un tiempo tiempo y dinero y esfuerzo pero para eso necesitas tener claros tus objetivos los objetivos deben ser de dos tipos objetivos a largo plazo o sea la visión de quiero ser el ken follet español y los objetivos a corto plazo qué acciones voy a hacer hoy hoy para conseguir ese objetivo a largo plazo pues lo que voy a hacer es publicar cada día una entrada en mi blog lo que voy a hacer es publicar un vídeo cada día mi canal de youtube durante un año entero voy a publicar 365 vídeos seguidos eso es un objetivo qué acciones tengo que hacer para conseguir ese objetivo pues mira yo para hacer un vídeo de 10 minutos necesito planificar el vídeo dos horas necesito dedicarle dos horas al día bien cómo vas a conseguir esas dos horas en tu en tu tiempo cómo lo vas a hacer pero tú puedes plantearte la idea de cómo voy a hacer esto si tienes claro el objetivo muchos autores no saben quiénes son no saben qué pretenden conseguir no saben quién es su lector no sabe qué contenido o qué le interesa su potencial lector ni tienen definido un potencial lector y no saben qué objetivos tiene no yo quiero ser rico yo quiero ser guapo yo quiero ser famoso eso no son objetivos eso puede ser visiones a largo plazo que está muy bien tenerlas pero si hay que concretar lo quiero tal y voy a hacer estas acciones y voy a sentarme y planificar planificar tiene un poder enorme cuando tú te sientas y dices voy a hacer estas acciones es como magia es como magia no sé si lo has probado alguna vez en tu vida yo lo he hecho el hacerme una lista el decir a ver quiero conseguir esto y voy a hacer estas acciones para lograrlo cuando tú lo escribes se produce un cambio en tu mente tremendo o sea porque tu mente se focaliza tu mente adquiere la visión de cómo lograr eso que pretendes es un cambio mental brutal es tremendo la visualización del objetivo y el tener claro que pretendes lograr son claves para ser un escritor de éxito yo tengo un libro best seller escritor de éxito porque en su momento me senté y dije a ver cómo voy a conseguir que este libro sea número uno de ventas y cree toda una serie de acciones durante meses para lograr ese objetivo que finalmente se concretó pero antes tienes que visionarlo tienes que visionar el objetivo y tienes que planificar las acciones que te van a lograr para conseguirlo si quieres ser un escritor de éxito si quieres tener una gran audiencia necesitarás tiempo esfuerzo planificación y hacerte las preguntas adecuadas la acción es clave y la planificación también gracias por escucharme dale al me gusta si te ha gustado el contenido de este vídeo suscríbete a este canal si no estás suscrito compártelo en tus redes sociales escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom encontrarás muchísima información de valor para los escritores independientes gracias por escucharme hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor tú te lo tienes que tomar en serio y por lo tanto tú 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 que que tú que vale ya ya me lo sé repetimos volvemos a empezar tú estaba diciendo tú no sé que no sé que decía corta corta aquí corta podemos empezar cuáles son tus objetivos por ejemplo 20 contactos 3% de ventas vale vale ya 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 está primer paso para ser escritor y el primer paso invertir